Hola, bienvenidas, bienvenidos, trabajadoras, trabajadores, estudiantes, amigos, amigas del conocimiento a Felicitividad, Hábitos de Éxito, el canal presentado por dos médicos que recetamos hábitos contra el estrés, sobre todo, y no recetamos contra el estrés medicamentos. Bien, vamos a seguir con las Bullet Journal Series, los dos médicos son el Dr. Javier Rascón Risco y yo que soy el Dr. José Luis Gómez Palomares. Vamos a seguir con las Bullet Journal Series, unas Bullet Journal que antes de la pandemia pues hemos grabado en muchísimos sitios, hemos grabado en Italia, hemos grabado en España, hemos grabado fuera de España, no sé, hemos grabado en muchísimos sitios. Bueno, vamos ahora a ver este programa de hoy, este episodio de las Bullet Journal Series trata de analizar esos tres Bullet Journal que yo he tenido hasta ahora, porque sigo usando el Bullet Journal, es decir, sigo defendiendo de vez en cuando, una vez a la semana por lo menos, quedarte aquí, o si puede ser cada día, pero quedarte en tu libretita, sin tus desconexiones, sin tus desconexiones, con desconexiones, sin tus interrupciones de las pantallitas, etcétera, etcétera. Bien, tres Bullet Journals. El primero de ellos, este es el primero que yo utilicé, 5 euros en las tiendas Flying Tiger Copenhague, 5 euros. Tiene, lo tengo todo aquí apuntado para deciroslo con rigor, tiene el Flying Tiger Copenhague, tiene 186 páginas, tiene un gramaje que no he encontrado, no ha habido manera que encontrar el peso de estas cartulinillas, de estas hojas, ¿no? Pero os diré que es, de los tres, un peso intermedio. Tiene separadores 2, viene con dos separadores, que puede ser útil si queréis hacer dos, y a mí con uno me vale. Tiene goma, que como veis aquí, se me rompió, y al final tuve que acabar con una goma de esas normales, parecía yo un, 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 iba a decir, una persona poco, poco ordenada, una libreta, una poco, pero tenía una cinta. Necesitaba que tuviéramos una cintita, entonces al final me compré una goma, fui incluso a una mercería a comprar tira elástica, porque se rompió. ¿Qué más os tengo que decir? No tiene bolsillo, todos tienen un bolsillito, como vais a ver, al final, ¿vale? Aquí, este es el bolsillo que tiene al final para que podáis poner cualquier cosa, pegatinas, etc. Y no tiene compartimento para un bolígrafo aquí detrás. Pero, ¿qué ocurre con este bullet journal? ¿Sabéis que cualquier bullet journal, cualquier libreta os sirve para hacer un bullet journal? Una libreta normal, ya sabéis, en toda la serie lo hemos ido analizando, aunque hacemos un índice, numeramos las páginas, etc. Este bullet journal no tiene las páginas numeradas. Y el gramaje, que no lo he encontrado, lo que pesan las hojas, yo os diré que de los tres es el intermedio, ¿vale? Totalmente recomendable un bullet journal de 5 euros, chicos. O sea, es que... Este es el primero que tuve. El segundo que tuve es este de Lemome. El precio de Lemome hoy en Amazon es 13,29 euros. Este bullet journal tiene 192, el otro tenía 186, este tiene 192. Todos tienen, evidentemente, el bullet journal tiene los puntitos, los bullets, las puntitos, es una libreta de puntos, los bullets se separan entre ellos en 5 y 5 milímetros. De dos a dos... Entre dos bullets hay un centímetro. Es un muy buen, muy buen bullet journal, es buenísimo. Tiene 192 páginas, es decir, caras, digamos, ¿vale? Tiene menos hojas, pero tiene 192 páginas. Tiene separadores, solo trae uno, este es el único de los dos que solo trae un separador, ¿ok? Tiene el bolsillo, tiene la banda, ¿vale? Os deciros de aquí, del bullet journal del Flying Tiger Copenhague, que se me despegó al poco, lo tuve que pegar y ha funcionado perfectamente, y que se me rompió la goma. Es decir, la calidad de construcción de este bullet no es tan buena como los otros dos. ¿Qué más tenemos aquí? Seguimos con el de Lemome. Tiene esta banda, evidentemente. Tiene, por supuesto, el bolsillito al final. ¿Vale? Tiene este bolsillito, otra vez, aquí. Que lo podéis... Este se me ha roto, se me ha roto. Se rompió el amor de tanto usarlo. Y tiene una cosa que no tiene ninguno. Y es que tiene el bolsillito aquí, detrás. Bueno, el bolsillito. La gomita para poner tu bolígrafo. 13,29 euros. Este sería el segundo. El segundo bullet journal. Y tenemos el último. El último es el bullet journal que tenéis aquí. Fijaos que es... Fijaos aquí la colección que tengo yo. De mis bullet journals, ¿no? El más grueso, como veis aquí, quizás sea el de Lemome, ¿no? Ahora, después de verlo. Bien. Tenemos a nuestro bullet journal de la casa Leuch-Tum. Leuch-Tum, Turm, 1917. Cuesta 17,50. Este es el más caro de todos ellos. Y fijaos, tiene 249 páginas. Vale, 249 páginas. Es decir, tiene más que ninguno de ellos. El gramaje, si este era 120... Yo calculo que este debe ser unos 100. 100 gramos por metro cuadrado. Este son 120. Casi son hojas de cartulina. Y este de aquí, el último, son 80 gramos. Esto casi son folios. ¿Ok? Tiene dos separadores. Tiene dos banditas. ¿Vale? El único que traía una es el de Lemome. Este tiene dos cintas. Estas cintas, una. Y una tiene un color gris y negro. ¿Vale? Tenemos aquí uno. Tenemos aquí otro. Tiene bolsillo, por supuesto, al final. ¿Ok? Y no tiene compartimiento para el bolígrafo. Una cosa que quería deciros del de Lemome es que tiene una especie de separadores. Tiene unas pegatinas que vienen para que forméis estas lengüetas que hay aquí. Para que podáis poner estos separadores. ¿Vale? No es que es imprescindible, pero bueno, es un detallito. El de Lemome está muy bien. Y luego tenemos el de Leuchthum 1917, que es el que yo os estoy contando ahora mismo. ¿Cuál es el que yo me he decantado? Bueno, el de Leuchthum tiene un problema, ¿eh? Tiene un problema. Y es que a veces estas hojas están como pegadas. Y para separar, ¿vale? Tú abres la hoja y hay como un pegamento. Y tienes que hacer ahí algo más para que se despegue. Yo me quedo con este, de todas formas. ¿Por qué me quedo con este? Me quedo con este porque yo no dibujo. Porque yo no coloreo el bullet journal. Yo lo que hago es escribir, escribir, pegar, como veis aquí. Aquí, por ejemplo, pues esto creo que se puede enseñar. Pues tengo pegatinas. Aquí tengo, por ejemplo, compramos un skate a mi hijo. Pues, publicidad. Shine Skateboard en la calle Los Olmos en Palma. ¿Vale? En la calle Los Olmos, cuando vengáis por aquí, es una de las calles más comerciales que hay en toda Mallorca. Bien. Ahora estoy en Mallorca, por cierto. Vivo en Mallorca desde hace tres meses. Bueno, son hojas, son folios. ¿Vale? El único que las tiene numeradas. Y el único de los tres que ya tiene un apartado preparado para el índice al principio. ¿Vale? Es muy cómodo porque ya tiene las hojas numeradas. Aquí el último número de este es exactamente el 251. O sea, que no son 249, eso es un poco más. Son 251. ¿Por qué me quedo con este? Porque yo utilizo o bien este pilot, este pilot de 0,4. Es un pilot muy, muy finito. ¿Vale? O si no, utilizo... Por cierto, ¿veis aquí? Esta es mi... Recuperad arriba aquel capítulo que dedicamos al ISPAC, a este estuche que lleva aquí de todo, hasta cargador para el móvil. Entonces, utilizo el boli-bic. ¿Vale? Vamos a verlo aquí, que lo veáis. ¿Vale? Entonces tenemos el boli-bic. O sea, no soy mucho de dibujar. ¿Vale? Tenéis aquí... Este es el bolígrafo, el boli-bic. Lo dejamos por aquí. ¿Qué ocurre? Que no calca mucho. Entonces, es decir, para una persona que fundamentalmente lo que hace es escribir y que tiene hojas para rato... Fijaos aquí, vamos a hacer una motion picture, ¿no? Una stop motion picture. Pues se va muy bien. ¿Vale? Pero si sois de aquellos que dibujáis mucho, ponéis con acuarela, os da mucho tiempo con rotuladores, los Tombow... Esos rotuladores tan fantásticos que tienen dos partes. Una que es más rotulador y la otra que es más pincel. Pues, hombre, no hay color con el de Moomé. Estos son 120 gramos por hoja. Entonces, si sois de... Vais a dibujar, no compréis el Lexdum, que es el más caro. Y encima, se os va a transparentar, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso, con este Bullet Journal. Si sois principiantes, pues, chicos, cogeos y podéis acceder a una tienda Flying Tiger Copenhagen. Pues, chicos, cogeos un Bullet Journal de estos, que son 5 euros. Y, además, en esas tiendas tienen esto. Tienen estas reglitas, estas plantillas, ¿vale? Que las podéis... ¿Veis? Que son... Se puede ver a través. Son plantillas que tú puedes dibujar aquí, pues, estas de marcianitos, etc. Para jugar, etc. Que no están nada mal, ¿vale? Nada más. Yo me quedo con el Lexdum, como se diga, 1917. Pero, bueno, podéis elegir entre estos tres maravillosos casas que están fabricando el... el Bullet Journal. Así que, nada más, un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.